En el arco de un casero, entre ramitos secos de algunos temas, haya un manto, un pañuelo, de los que usaban antes las abuelas. No sé por qué, pero el manto dejó en la casa un aire de verbena, a jucarillos y aguardientes, chulaponas y farol de gas, a los compases de un shotis el tiempo revivir del vieja madre. Madrileño, Madrileño, ¿dónde vas sin mí? Ven conmigo a la verbena, si te quieres lucir. Madrileño, Madrileño, quiero volver contigo a la batir. Tomar un chato y esperar la amanecida por la calle florecida de geranios y clave. En las aceras escuchar los organillos y bailar en un ladrillo, como sabes que yo sé. Madrileño, Madrileño, ¿dónde vas sin mí? Ven conmigo a la verbena, si te quieres lucir. Madrileño, Madrileño, quiero volver contigo a la batir. Tomar un chato y esperar la amanecida por la calle florecida de geranios y clave. En las aceras escuchar los organillos y bailar en un ladrillo, como sabes que yo sé que sí.